Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ayudan. Me gusta saludarte, como siempre. Gracias. Pues hoy preguntamos en el Congreso del Estado a propósito de las declaraciones del Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Enrique Avilés, sobre, bueno, él asegura o aseguraba que el Congreso fue el que le aprobó hacer la reasignación de los recursos públicos para gastar más dinero en publicidad durante los años 2016 y 2017 y que, bueno, fueron los mismos diputados los que dieron su aval para que se destinara más recursos a este rubro de la publicidad. Y preguntándole a la diputada Livia García Muñoz Ledo, la diputada panista, ella es presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, no de Hacienda, que es donde tendrían que verse estos temas, pero también hay que recordar que ella fue asesora del grupo parlamentario, entonces conoce bien todos los trámites legislativos y los procedimientos que deben seguirse. Le cuestionábamos sobre este aval que habría dado el Congreso del Estado para que Miguel Márquez gastara más dinero en publicidad y, bueno, ella fue muy precisa al señalar que no, el Congreso del Estado en ningún momento le aprobó más recursos para que se destinara a la publicidad. Sin embargo, explica que el gobierno del Estado tiene, o el Ejecutivo tiene la posibilidad de hacer reasignaciones hasta el equivalente al 6.5% del presupuesto anual y que para eso no necesita del global. Así es, sí, porque yo también le preguntaba, ¿de la coordinación de comunicación o del global? Me dijo, no, no, del global, de todo el presupuesto. O sea, eso es casi que más de 60 mil millones de pesos. ¿En cuánto andaba el año pasado? 4 mil... No, no. Son 60, 60 mil millones, 50 mil o 60 mil millones de pesos. Sí, porque son como 4 mil y algo millones de pesos, este... La posibilidad de moverse. Ese 6.5%, sí, así es. Ese es el 6.5%, porque así lo establece la ley. Si ya supera el 6.5%, entonces... Sí, o sea, los 200 millones de pesos que se mueve a bilés, pues es nada comparado con eso. Pero llama la atención que no sea la norma, pues, es que muchas dependencias con gasto más importante se muevan en porcentajes razonables de hasta un 10% máximo, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. De hecho, ella lo que menciona es que no se ha dado como el caso de que se mueva tanto recurso, pero aún así la diputada panista reconoce que es muy amplio el margen que tiene el Ejecutivo Estatal para hacer reasignaciones de presupuesto, sin que pase por el Congreso. Entonces, incluso recordó que hay una iniciativa pendiente que la presentó el PRI para reducir este... Ella no lo llama gasto discrecional, pero pues sí, se puede entender como un gasto discrecional, ¿no? Porque son finalmente... Mira, en empresas o en dependencias, la clave de un desarrollo ordenado es que lo que tú presupuestas lo cumplas. Que no te puede... Así. No, qué chiste tiene hacer presupuestos si luego te puedes mover y gastar más o no gastar, que también en el gobierno no gastar es grave, porque dejas de aplicar recursos a programas importantes, ¿no? Entonces, aquí lo que se ve es una mangancha que permite el desorden, que permite la discrecionalidad y que, por lo tanto, permite también las decisiones improvisadas que luego ya nadie puede controlar, ¿no? Efectivamente. Así es, Armando. Y ella menciona que incluso está de acuerdo en que se reduzca este porcentaje del 6.5, que habrá que revisarlo en mesas de trabajo hasta cuánto tendría el Ejecutivo para hacer estas reasignaciones. Tenemos un video de Libia. ¿Te parece si lo vemos? ¿No es muy extenso? Correcto. Adelante, sí. ...presional. Dado que tiene que informar, aunque no lo apruebe el Congreso, tiene que informar a la Auditoría Superior del Estado esta reasignación que hace de recursos dentro del rango del 6.5. Si excede esta reasignación el 6.5, entonces sí tiene que pasar por el Congreso para su votación. En el caso específico que se está tocando, que se está tratando, no excede como tal el 6.5. Por eso es inexacto que el Congreso fue quien aprobó estas ampliaciones. No fue así. El punto aquí es que el 6.5 que contempla la ley es el presupuesto general que se le aprueba. Entonces, sí es un margen amplio, inclusive ya hay iniciativas que se han presentado en este Congreso y que seguramente se estarán analizando, si no en este momento, en la legislatura siguiente, de reducir este margen del 6.5 a un margen menor para que las reasignaciones, en dado caso que se den, sí tengan que pasar si exceden al Congreso del Estado. Nada más no me quedó claro, diputada, este 6.5 es sobre el presupuesto general de todo gobierno del Estado o de la coordinación. No, todo general de gobierno del Estado. Entonces, sí tienen un margen muy, muy amplio para poder hacer reasignaciones de manera unilateral sin tomar en cuenta que tendría que ser el contrapeso. Sí es un margen muy amplio, definitivamente. Yo comparto que es un margen muy amplio. Y de alguna manera la ley señala que lo único que tienen que hacer cuando ocurren estas situaciones es en la cuenta pública informar a la Auditoría Superior. Yo reitero, ni siquiera al Pleno del Congreso, no pasa al Pleno del Congreso. Es a través de la cuenta pública se informa a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Y entiendo este proceso sucedió, se informó. Aquí el punto es que efectivamente este margen sí es amplio y eso es lo que hizo que estas reasignaciones que se generaron estuvieran dentro de este marco legal. Pero no es correcto que el Congreso como tal en el Pleno se haya aprobado una reasignación específicamente. Si hubiera excedido este 6.5%, que señala la propia ley, sí tendría que venir al Congreso y entonces nosotros aquí hubiéramos revisado en el Pleno cuánto es lo que se está reasignando, a qué área va abajo, qué proyecto va. No se dio este mecanismo, dado que no se rebasó este 6.5% y está informado en la cuenta pública que tiene la Auditoría. Diputado, nada más recuérdame, está iniciando. Bueno, hay que suponer que está en la Auditoría Superior. Esto ya no lo sabemos. Es el año pasado. Esto me imagino que apenas estarán revisando. Jorge de la Cruz opinó también. Así es. También a Libia se le preguntó si era necesario hacer una auditoría a la Coordinación de Comunicación Social, porque estos casos que se han venido manejando en Zona Franca a través de estos reportajes no son los únicos en los que se ven irregularidades dentro del manejo de los recursos en la Coordinación de Comunicación, sino también hay que recordar el caso de FBM, comercializadora. Entonces se le preguntaba a Libia y ella decía pues la apuesta siempre debe ser a que se revise. Y sobre el mismo tema se le preguntó a Jorge de la Cruz si era necesario, al diputado periodista, si era necesario que se hiciera una auditoría específica a la Coordinación de Comunicación Social durante el tiempo que ha estado al frente de Enrique Avilés. Y la respuesta del diputado primero fue que urge que se tenga una ley para regular la publicidad. Eso de entrada. Y segundo, él vio complicado que exista, primero, voluntad política con una mayoría panista en el Congreso. Y segundo, los tiempos, porque ya están a punto de cerrar la legislatura, solamente se van a convocar algunos periodos extraordinarios. Y ve complicado que se pueda dar esta instrucción a la SEC para que realice una auditoría en específico a la Coordinación de Comunicación Social. Sin embargo, él dice, tenemos un sistema de estatal anticorrupción que tendría que estar ya trabajando en este caso, porque ahí no tendrían por qué interponerse asuntos políticos, como lo pudiera estar pasando en el Congreso, porque la próxima legislatura también tendrá una mayoría del pan. Pero él, entonces, hace el llamado para que entre a revisar este tema el sistema estatal anticorrupción. Si te parece, lo vemos. De acuerdo. Sobre todo del beneficio que esta comunicación social ha tenido para el gobierno del estado de Guanajuato o para los ciudadanos y habitantes del estado de Guanajuato. Y evidentemente, tan solo pudiera decir que esta publicidad no fue nada efectiva, porque creo que lo que se pretendía es que tuviéramos a un gobernador de candidato a la presidencia de la República y pues bueno, no funcionó. O sea, se gastó el dinero y de todas formas no funcionó. Me parece que, repito, es algo que ya los gobiernos no pueden hacer. Deberá de tomar cartas en el asunto. Las auditorías, el sistema estatal anticorrupción. O sea, me parece que sí hay muchísimo de dónde investigar, muchísimo de dónde jalar. Y pues evidentemente que sí hay desvío de recursos, que sí hay mal uso de los recursos públicos, pues que se castigue con lo que se tenga que castigar, que se aplique la ley simplemente. Desde el Congreso se estaría pugnando por una auditoría tal vez específica para la coordinación de comunicación social, porque también se suma el caso de FBM Comercializadora, esta empresa boletinada como fantasma. Sí, al interior del grupo parlamentario estamos en análisis, veremos la oportunidad de hacerlo, porque además es algo que debe de aprobar el Pleno. Entonces, dado que estamos en periodo de diputación permanente, resulta relativamente complicado, sin embargo lo estamos analizando para ver si dentro del periodo extraordinario lo proponemos. Tendría que ser de obvia resolución para que no pasara la Comisión de Hacienda, lo cual, pues bueno, lo veo difícil con una gran mayoría de diputados panistas y pues bueno, la legislatura que viene no se avizora mejor en ese sentido. Entonces, al final digo, eso ha sido voluntad de la ciudadanía y la respetamos y estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, por eso también están creadas otras instituciones que creamos en esta legislatura, como son el Sistema Estatal Anticorrupción, que no depende de lo que los diputados queramos o no hacer, sino que tiene una tarea que hacer, que tiene un trabajo que hacer y es a quien conminamos a que lo haga más que a través de este poder legislativo. Bueno, el famosísimo Sistema Estatal Anticorrupción que camina a tropezones. Pues sí. Como lo hemos visto con el tema de la asignación de la carretera que va a revisar la Universidad de Guanajuato, o esta sentencia que emitió la Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa el viernes pasado y que no dio a conocer, hubo que andar rastreándola y descubriéndola hasta encontrarla sobre el presidente del Consejo de Zapal en León. Pero bueno, vamos a ver. Como que es muy vergonzante esta lucha anticorrupción. Así es. Carmen, pero además los problemas desde la cuenta pública federal sobre el recurso que ejerce el Estado de Guanajuato, pues demuestran que sí, que no andamos bien. Efectivamente. Antes nada más te preciso un dato porque se me había abarrido un poco lo del presupuesto para Guanajuato en el 2018. Es por 81.236.154.000 pesos. ¿Entendrán? Y el 6% son los 4.000 que tú decías. Casi 5.000. Ajá, más o menos, ¿no? Sí, así es. Exactamente. Bueno, entonces, sí, ya pasando al tema de la auditoría, de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, Arnoldo, la que nos da la pauta para poder indagar un poco más sobre esto fue la secretaria general de Morena, Alma Alcaraz, que ayer ofreció una rueda de prensa y ella señalaba que la administración de Miguel Márquez ha sido mucho más observada incluso que la de Juan Manuel Oliva por la Auditoría Superior. Sí, sí andan mal, ¿eh? Sí. Si andan peor que Oliva, sí andan mal. Y ya son varios los indicadores. Sí, y luego, bueno, ella mencionaba que en los últimos cinco años se han hecho observaciones por 4.000 millones de pesos, de los cuales 1.900 millones de pesos todavía no son solventados por la administración estatal. Hacía un recuento de los diferentes fondos en donde se han encontrado irregularidades, pero llamó mucho la atención unos depósitos que hizo la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de manera errónea a un proveedor por más de 2 millones de pesos. El finanzas se lo deposita... El cuidadosísimo y pulcro y siempre bien encomiado Juan Ignacio Martín Solís se equivocó cuando depositó el dinero. Ajá. Y se lo observó a la Auditoría Superior de la Federación. Eso lo observa y le da un proveedor más de 2 millones de pesos y después la misma Auditoría le dice a la Secretaría de Finanzas pídele el reintegro al proveedor porque le pagaste de manera errónea. Se pide el reintegro pero llega 240 días después hasta el reintegro de los más de 2 millones de pesos. Y es... Sí, porque fue hasta diciembre de 2017 cuando regresan. No sabemos qué proveedor porque este tipo de datos no vienen en las... Va a ser muy interesante investigar quién es eso. Sí. 2 millones de pesos. Más de 2 millones de pesos. Ellos lo regresan el dinero hasta diciembre y todavía le vuelve a decir la Auditoría Superior del Estado a la Secretaría de Finanzas oye, cóbrale recargos, cóbrale intereses porque durante meses mantuvo ese dinero dice Almalcaraz lo estuvo jineteando entonces tienes que cobrarle intereses. Es hasta que la Auditoría Superior le pide a Finanzas que le exija al proveedor de intereses cuando se hace el pago de 105 mil pesos de los intereses generados por tanto tiempo en los que no regresó el dinero. Como este caso... ¿Debería haber alguna sanción a los funcionarios responsables? Así es. También lo... También advierte esto la Auditoría Superior del Estado... Perdón, de la Federación. Después le dice o emite a la Secretaría de Finan... No, perdón. A la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas le dice a la Auditoría Superior de la Federación Investígame a los servidores públicos responsables de hacer los depósitos y que fueron los que se equivocaron porque esto merita una sanción administrativa. Esa es una instrucción que dio la propia Auditoría Superior de la Federación ante estos errores cometidos por Finanzas. En depositar a proveedores... Este monto que te digo es el mayor de un poco más de dos millones de pesos pero hay varios. Hay otros de siete mil pesos, de dos mil pesos... Existen varias observaciones de este tipo y solamente se señala que se depositan a cuentas propias. ¿Le hizo caso... Transparencia le hizo caso en investigar a los funcionarios responsables o no? Esto no lo sabemos, Arnoldo, porque apenas ayer en la noche estábamos revisando el documento de la Auditoría Superior. Pero sí, nos vamos a dar la tarea de preguntar la transparencia y si ya inició esta investigación contra los servidores públicos por hacer depósitos de manera errónea. Muy bien. Bueno, este es el último informe de la Auditoría Superior. Así es. ¿Corresponde a qué ejercicio? 2017. 2017 también. Andaban muy distraídos en 2017 los funcionarios públicos gastando de más en comunicación social y depositando encuentros equivocados en finanzas. Así es. Así es, Arnoldo. Y bueno, y entre los municipios más observados está el de Guanajuato Capital también. Eso es lo que nos comentaba ayer al Malkaraz por un subejercicio de un fondo que se llama Fortalece, un subejercicio de más de 15 millones de pesos. El gobierno de Edgar Castro Cerrillo no lo utilizó y esto lleva a Guanajuato a colocarse en el tercer lugar a nivel nacional en observaciones de este fondo en concreto. Entonces... Un municipio con un presupuesto relativamente bajo, Guanajuato Capital. Así es. Así es. Y tiene... Pero no cobra lo que le deben y no ejerce los fondos federales asignados. Así es. Así está la administración. Termina en una crisis seria la administración perista de Guanajuato Capital. Explicable lo que pasó ahí electoralmente también. Carmen. Así es. Gracias por el antísimo reporte de temas pues muy técnicos todos. Gracias.